Música Está llegando un mensaje Bueno, 23.05, estamos en la parte final Rápidamente entramos en zona de definición de la primera etapa del Giro del Sol en el departamento de Sarmiento Si usted llega, recién se prende, hemos estado con los primeros kilómetros de carrera Y acá, dejando atrás lo que era vía cabecera Flavio Barbosa sigue en punta de carrera Con Paulo Ponce Dos silistas veteranos del pelotón de la República Argentina Uno de Catamarca, el que vemos en imágenes Y él que lo acompaña de Mar del Plata Dos silistas duros, dos silistas con mucha trayectoria en el pelotón del INTA Exactamente, Flavio decía hoy que buena imagen La imagen sería la imagen del... ¿Usted tiene los 27, profe? Sí, había... ¿Tiene a todos? Sí, sí, todos ¿Pero seguro? Sí, sí Bueno, cuéntenos quiénes son los 27, profe Eran cuatro de la agrupación Virgen de Fátima Nico Naranjo, Adrián Richese, Oscar Gómez y Nico Tibani Después había dos del Sindicato de Empiezas Públicas Mauricio Müller y Efraín Tolosa De Posito, cuatro Gerardo Tibani, José Reyes, Jonathan Pastrán, Daniel Díaz De Puertas de Cuyo estaban Pedro González, Emiliano Contreras y Francisco Monte Después de Diverbol estaba Matías Vila y Santiago Rodrigo de la Municipalidad de Rausen Aparecía Daniel Lucero de Hácamo, el equipo Sí Flavio Barbosa, que era uno de los jugados Y Germán Chavarini Después estaba del Chania, Franco López Del Sindicato de la Televisión estaba Aníbal Ruiz, Fernando Gilmaidana, Isaías Abú Desbragado, Aldo Expósito y Federico Martínez Del equipo Difunta Correa, Andrés Artasop Y Pablo Ponce, otro de los que iba con Barbosa en la fuga que habíamos visto Y Nahuel Méndez, el último de la Municipalidad de Guadalcruz El chico Nahuel Méndez, que es oriundo de la provincia de Mendoza De la localidad de 3 de Mayo, de La Valle Es hijo de Marcelo Méndez, ex ciclista del equipo Amaru El recordado y querido Amaru Dirigido por Ramón Francisco Sánchez No es Marquitos Méndez de Buenos Aires No, no, es Nahuel Méndez Que es admirador de algunas ciclistas en la provincia de San Juan Este es un saludo grande para Marquitos Méndez que ve también el programa ¿Hay admirador? Admirador, nada más que ¿De una ciclista? ¿O de algunas? De algunas Ah, bueno Grande, Marquitos Marquitos Méndez, es el mismo que fue campeón Subcampeón o tercero medalla en San Luis Exactamente, en San Luis Tibani, Covarrubia, Marcos Méndez Sí señor Ese es igual Y acá de los 27 pedaleros Los que se hacían cargo de la carrera Porque les convenía Eran más numerosos los equipos Era José Reyes, Jonathan Pastrán y Daniel Díaz El cocay Oscar Gómez Y también el Nico Naranjo, el Nico Tibani y Adrián Richese Cuando se viene la meta volante bonificada La última, profe La última emoción intermedia Esa la gana Fernando Gil Maidana Vemos cómo se queda con la pasada especial Y segundo Nico Naranjo Un dato a tener en cuenta Para, voy a haber sumado un segundo La jornada del viernes Dos segundos suma ahora Y vamos a ver después También por qué va a ser importante Esta situación Acá La pregunta es del millón, Roxana ¿No? Este ¿Quiénes fueron los ganadores de hoy día? La etapa ¿Quiénes fueron los que sacaron mejor rédito de esta fuga? Y totalmente que la agrupación Virgen de Fátima Y Pósito Y Pósito 4 y 4 Hay que destacar A ver Quien era el líder Hasta Puesta en marcha esta etapa Y hasta ahí En ese momento Era Darío Álvarez Quien se había quedado con el prólogo Y es el que lucía La casaca del líder Pero bueno Se pensaba y se creía Que los ataques se iban a estar Y eso es lo que se iba a fomentar Esta fuga De 27 hombres Y que De la gente Del sindicato de empleados públicos Solamente puso dos hombres Nada más Rawson 1 Rawson 1 El Shania 1 El Shania 1 Que son los equipos candidatos En realidad Para este Giro del Sol La verdad que Lo de la agrupación ¿Y los que quedaron abrochados atrás de los Shania? Y los grandes candidatos Doty Nazareno Magno Prado Rosas Ricardo Escuela Ibarra Ibarra Se les coló Naranjo Además teniendo en cuenta Se les coló Naranjo Porque Naranjo Aparte de hacer bien la crono Bonifica embalando Totalmente Cuando va una definición Adrián Richese Y Nicolás Naranjo Me parece que está muy atento Y que no hay que dejar Que se fomente Una fuga De sabiendo que Cómo se defiende al sprint Estos dos hombres Creo que Y con la muy buena diferencia Que ya estaban marcando Más allá de que esperamos Una etapa mañana Camino de la Difunta Correa Recién vendrá la crono Pero bueno Creo que Ir cosechando para el ranchito Desde muy temprano No viene nada más ¿Cuál es su opinión Profesor de esto? Lo mismo O sea yo creo que La agrupación Metió un buen Contrarrelojista Como es Naranjo Y el CEP también En este caso Mauricio Müller Perdón Claro Müller Y también Osito a José Reyes Digamos De los que pueden llegar Y el Dani Díaz también De todos modos El Dani Díaz es otro ciclista Que se defiende muy bien La crono Pero a ver Antes de llegar a la crono Hay que pasar Superar cada carrera Cada etapa Resta mañana una etapa Y yo creo Muchos Interpretan y dicen Que la carrera Del Giro del Sol Está cerrada En estos 27 hombres A ver Por la diferencia Por la diferencia Pero Esperemos a mañana Yo me animo A esperar hasta mañana Que pueda llegar A suceder Es una etapa Dura Es una etapa Larga 150 kilómetros Que pueda llegar Y sobre todo También hay que destacar La suerte Más allá de todas Las estrategias De equipo Que puedan marcar Pero yo pienso Que mañana Va a ser Una carrera De bajada De bandera Y muchos Van a buscar Los ataques Lo que sabe La única que me queda duda Que el ascenso A Difunta Correa Estamos todavía A 60 kilómetros De la bandera de cuadro Pero que va a desgregar El pelotón Tenga duda Y después No es lo mismo Bajar de la Difunta Correa Y llegar a 9 de Julio Y finalizar O llegar a Causetti Y finalizar Que tener que ser Los 60 kilómetros Los 60 kilómetros restantes Y estamos Con 27 hombres Buscando la bandera De cuadro Para lo que es El cierre De la primera etapa De la 17ª edición Del Giro del Sol Cuatro Positano Cuatro De la agrupación Virgen de Fátima Dos bichos verdes Y se viene el final Vestido por las banderas Amarillas Y rojas De la agrupación Virgen de Fátima El vallado Del Gallo Blasco El arco de llegada Y la bandera de cuadro Que la va a tomar El intendente Mario Gustavo Martín Y se venía Y se venía la gran definición Como ustedes observan La gente del sindicato Es la que comenzaba A levantar el sprint Pero ni lerdo Ni perezoso Sabiendo Y definir Quien podía atacarlo Era Gerardo Tibani Y se venía Nicolás Naranjo Como ustedes lo observan Por la izquierda De la pantalla Y se quedaba Con el triunfo Para la segunda posición Gerardo Tibani El municipal depósito La verdad que un sprint Bastante atrapante Pero hay que destacar Que hubiese cambiado La situación Miren Que buen sprint Que nos dejaba Nicolás Naranjo Y Gerardo Tibani Uy Que poquito Pinchó Tubular trasero Gerardo Tibani Faltando 60 kilómetros Un poco más Tuvo que cambiar rueda Y para el sprint No le caí en el once No embaló con once Gerardo Tibani No lo estoy salvando Ni estoy diciendo Nada más que usted Está contando algo Que pasó Un detalle importante Totalmente es así Terminamos Terminamos En el día de hoy Después de la etapa Podemos escuchar Y ver la nota Con Nicolás Naranjo Que es lo que les decía A las cámaras De ciclismo total En Canal 35 Grupo de Sonda Lo escuchamos Lo vemos Nicolás Naranjo Arrancar el año Con el pie derecho Es fundamental ¿Cómo estás? Buenas tardes Felicitaciones Hola buenas tardes Y la verdad que contento Por el triunfo En esta primera etapa Y bueno Y contento también Por la diferencia Que se sacó Es importante Arrancar una segunda etapa Del giro del sol Con buena diferencia A favor Y sobre todo Bueno Marcar ¿Esto da tranquilidad Para lo que resta del giro? Sí Antes que iniciara este giro Sabíamos que podíamos Teníamos que unificar Lo más que se podía Para poder Tratar de Descontar Esa diferencia Que tenemos En contra ¿No? Contra Los especialistas En la crono Así que bueno Yo creo que esta diferencia Que sacamos hoy Es más que importante Sin dudas Que en el grupo De puntero De 27 hombres Estabas tranquilo O surgía Algo allí Incómodo En cuanto Por ejemplo Ruiz Gerardo Tibani Mencionar algunos Sí Bueno Un sprint En un grupo Yaducido En el cual Yo creo que La mayoría De los colledores Que en bala Venían detrás mío Y bueno Yo sabía que Era un sprint Un sprint complicado Ya que En cuanto dudara Podía llegar a quedar tapado Y no poder sprintar Como Así que por eso O usted Pude partir un poco Un poco lejos Pero bueno Por suerte Me pude alcanzar Mañana Una etapa dura La difunta Correa Que seguramente Sería ataque Desde bajada de bandera Simplemente Estar atento Y que la suerte Acompañe Sí, sí Como va a decir Bueno Esperemos que la suerte Nos acompañe Y que no tengamos Ningún desperfecto Y bueno Y poder seguir Manteniendo esta malla Que es más que importante Lo dijimos en la noche De ayer A mantenerla líder Sí, esperemos que bueno Poder mantener Como va a decir Y tratar de Tener una buena tarde Mañana Y llegar con fuerza A la cron Felicitaciones A disfrutar Muchas gracias Fabián Para descontar En la general En la general Nicolás Naranjo Dos treinta y uno Cuarenta y siete Con esos trece segundos Descontados Que había bonificado Segundo Tibani A siete segundos En la general Tercero Müller A nueve segundos Cuarto lugar Para Gil Maidana Del sindicato de la televisión A diez segundos Y al mismo tiempo Aparece también Pablo Ponce El corredor Que también quedó A diez segundos De Naranjo Los demás Todos quedan a trece De los veintisiete Salvo Barbosa Que está a once Porque también sumó Dos segundos Del resto A trece segundos Que son veinte El veintiuno Los otros veintiuno A trece segundos Del link colorado Bueno mañana Los demás Ya ha superado A uno treinta y ocho Treinta y ocho Meta de montaña Primero en la general Ricardo Escuela Segunda ubicación Para Federico López Y en el tercer lugar Emiliano Ibarra Cinco, tres, dos Es lo que tienen en punto La sub-23 Iván Ruiz Sub-23 Iván Ruiz Y mañana hay dos bonificadas Dos pasajes especiales Y dos metas de montaña Seis emociones intermedia Mañana quince treinta En plaza veinticinco Frente a la catedral Se concentra Dieciséis treinta Se pone en marcha Rumbo al paraje Vallecito Regresamos por ruta veinte Entramos por Paraguay Vamos a la vía cabecera De nueve de julio Y el mismo recorrido De la difunta Correa Pero nuestra oportunidad En dos giros Terminando en el sentido Norte-sur Frente al municipio Del departamento Nueve de julio Veintidós Bueno, veintitrés Dieciocho En todo el territorio argentino Nos vamos, Roxy Beso grande para todos Que descanse Que la pasen bien Mañana aquí nuevamente La cita Con lo que va a ser La segunda etapa Camino de la difunta Correa En este giro del sol En este giro del sol Como usted lo prefiera Edición número de diecisiete Y sobre todo A través de la pantalla de canal Treinta y cinco Grupo El Sonda Y ciclismo total Bueno, muchas gracias profe Nos vemos mañana Gracias Fabián Roxana Nos vemos mañana Bueno, esta mañana Estuve por el departamento Nueve de julio Para todos los chicos De la mesa de entrada Para Vivian Para ella que siempre nos ve Porque me dice Ustedes nos hacen Alegrar la vida Con el ciclismo total Todos los lunes Así que para todos ellos Nos encontramos mañana Veintidós horas Luis, Juan, Jesús En los controles Mañana Ah, y Oscar Gómez En la telemoto Corben Que tiene Cilismo total En la temporada Un abrazo para todos Mañana Volvemos Veintidós horas Con la segunda etapa Del Giro del Sol